El hombre que yo amo tiene algo de niño, la sonrisa ancha tierna en la mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos y es mi loco amante, sabio e inteligente El hombre que yo amo no le teme a nada, pero cuando ama lo estremece todo El héroe incansable busca de aventuras, tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo sabe que lo amo y me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol, el de dar días que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo, vuela siempre lejos pero vuelve al niño El hombre que yo amo sabe que lo amo, vuela siempre lejos pero vuelve al niño El hombre que yo amo siempre sabe todo, no sabe de enojos, no entiende rincores Él arregla todo con sabiduría, con solo mirarme me alegra la vida El hombre que yo amo camina en mi mente, es mi único ídolo entre tanta gente Él hace una fiesta, él hace una fiesta con mi pelo suelto, ladrón de mis sueños, suelte de mi almohada El hombre que yo amo sabe que lo amo, vuela en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol, el de dar días que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo, vuela siempre lejos pero vuelve al niño El hombre que yo amo para el niño porque bien me dan vida, porque nos parecen crypto, no entiende rila El hombre que yo amo sabe que lo amo, vuela siempre te hará la casa de tu amor, no entiende化 Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que no amo